La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Sabrán que Tú eres santo Y todos cantan Aleluya y cantaremos Aleluya Y todos cantan Aleluya y cantaremos Aleluya Esclamen, declaren desde las montañas Vaya decirle a todo el mundo que Él es Dios Exclamen, declaren desde las montañas Vaya decirle a todo el mundo que Él es Dios Exclamen, declaren desde las montañas Vaya decirle a todo el mundo que Él es Dios Y todos cantan Aleluya y cantaremos Aleluya Y todos cantan Aleluya y cantaremos Aleluya Y todos cantan Aleluya y cantaremos Aleluya y cantaremos Y todos cantan Aleluya y cantamos Últimos Días Y a todo el mundo que Él es Dios Y a todo el mundo que Él es Dios